Lo que nosotros estamos planteando, sí, es en parte una adecuación de los aranceles. Lo único que esta adecuación queremos que venga de parte de la obra social o prepaga. Es decir, es a ellos, a quienes estamos reclamando, que pagan el arancel correspondiente. No estamos pidiendo bono, copago, plus, ni nada de eso para el afiliado. Creemos que las obras sociales están en condiciones de abonar a los prestadores lo que corresponda. Nosotros sacamos los valores de consulta a través de lo que marca el Colegio de Médicos Primera Circuncripción de Santa Fe, que hoy por hoy para un especialista, como el caso de los pediatras que es un especialista, es un mínimo de 7.500 pesos. Y las obras sociales están pagando entre 2.000 y 3.200 pesos con los descuentos que vienen de eso que depositan por cada orden. Estas gerenciadoras nos pagan a los 60, 90, 120 días, y esos valores que les dije, a los cuales le incluyen un descuento, porque tienen todo su gasto administrativo, que va entre un 10 a un 18%. De esos valores que yo les dije hay que descontarles el porcentaje y saber que lo pagan a 60, 90, 120 días. Bien. Ustedes hace rato que vienen reclamando esta adecuación de aranceles. ¿Con qué respuesta por parte de las obras sociales? Poca, poca respuesta. Realmente son muy escasas las que tuvieron la deferencia de contestarnos las notas que les mandamos o intentar reunirse. Hemos logrado reuniones con algunas, generalmente obras sociales sindicales, más chicas, no las más grandes, las que tienen el gran caudal de afiliados, pero al menos tuvieron la deferencia de atendernos. Las obras sociales grandes no lo han hecho, las prepagas grandes no lo han hecho, y nosotros les hemos enviado notas de manera reiterada. La nota de este corte de atención, que tal vez es lo que motiva la nota, ya se la hemos mandado hace tiempo a ellos, que el 15 de octubre se va a terminar la atención a través de obras sociales y prepagas, y que a partir de allí, si no, aunque sean los 60, si no se reunieron a hablar con nosotros, seguramente lo que tengamos que hacer es cobrar, de manera particular la consulta, emitirle las facturas con el IVA correspondiente a cada afiliado y que vaya a reclamar a su obra social la reiteración de este dinero. ¿Ustedes han estipulado el plazo del 15 de octubre? Sí, sí. Sí, porque el que se tiene que hacer cargo en realidad de la consulta es la obra social. Se lo prepaga, no tiene por qué estar pagando al afiliado.